No volverás a huir No pude verte ir Y tu silencio me dejó Y tu agonía me dolió ¿Por qué callamos siempre así? ¿Por qué tu amor se esfumó? Y me he quedado sin sentir ¿Por qué me duele y sigo aquí? Tengo la razón De amarte con desprecio Sigo hundido en ti No puedo salir Tengo la razón De amarte con desprecio No, no, no Se ha vuelto una enfermedad Que a un combato Ya voy a salir ¿Cómo es posible que un amor Se pierda, muera Por no hablar Tengo la razón De amarte con desprecio No, no, no Sigo hundido en ti No puedo salir Tengo la razón De amarte con desprecio No, no, no No, no No, no Tengo la razón De amarte con desprecio Sigo hundido en ti No puedo salir Tengo la razón De amarte con desprecio No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.